Ciudad de México, el Universal. En coordinación con personal de élite de la Secretaría de la Defensa, capturaron en Aldama, Chihuahua, al principal operador del grupo delictivo Los Aztecas, René Gerardo Santana Garza, alias El 300, considerado principal responsable del clima de intranquilidad que se vive en Ciudad Juárez. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, confirmó la noticia. René Gerardo Garza El 300 es uno de los 11 jefes delincuenciales que se disputan el control del narcotráfico en Chihuahua, algunos de ellos del cártel de Sinaloa y otros del cártel de Juárez. El 15 de septiembre de 2017, el 300 fue detenido en el Hotel María Bonita en Ciudad Juárez, pero libró la cárcel luego de que los cargos en su contra se redujeron a portación ilegal de arma de fuego y portación de droga, por lo que pagó 5.000 pesos de fianza y quedó en libertad. En esa ocasión, la Fiscalía General no formuló cargos al delincuente pese a que es considerado un delincuente de alta peligrosidad, y se le adjudica el asesinato de varios policías, entre ellos el jefe de escolta Mariano Contreras Rivera. Por su parte, el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniches Pejel, señaló que el 300 es considerado uno de los principales responsables de los ataques en contra de policías del Estado, por lo que está considerado un objetivo prioritario para la Fiscalía. El funcionario afirmó que el 300 sería puesto a disposición de la Fiscalía Estatal, para dar cumplimiento a las tres órdenes de aprehensión que tiene giradas por el delito de homicidio.